Pero incluso animales no emparentados comparten semejanzas, puesto que desarrollan el mejor diseño para sobrevivir. Los animales terrestres pueden pasar la mayor parte de su tiempo en el agua si están bien provistos. Tener los ojos y la nariz sobre la cabeza les permite respirar y ver incluso cuando están nadando. Esta es una gran ventaja tanto para los cazadores como para las presas, siempre que no pierdan la cabeza. Podemos observar la misma adaptación en todos los lugares donde los animales viven en el límite entre el agua y el aire. Desde el hipopótamo en África hasta el capibara en Sudamérica. Los capibaras son los mayores roedores del mundo, pero son capaces de ocultar sus voluminosos cuerpos bajo el agua mientras nadan en busca de nuevos pastos. Cuando no hay peligro, a las crías les encanta que las lleven a cuestas. Caimanes, ranas, hipopótamos, capibaras, todos han desarrollado un físico similar para adaptarse a su entorno, aunque sus orígenes hayan sido muy distintos.